Daniel Felipe Martínez vistió el nuevo uniforme de Bora y entrenó fuerte en Colombia. Daniel Martínez se está preparando para la temporada y mostró por primera vez el uniforme de su nuevo equipo. Te contaré más detalles sobre la preparación de Martínez en Colombia. Pero antes quiero recordarte que si no estás suscrito al canal de noticias del ciclismo, no olvides hacerlo y activar la campanita de notificaciones. Así serás avisado cuando publiquemos un nuevo vídeo. Uno de los colombianos que tendrá un nuevo equipo en el World Tour para la próxima temporada será Daniel Felipe Martínez, quien pasó del Ineos Grenadiers al Boransgrohe, en un contrato que se extenderá hasta 2027 con el equipo alemán. En estos momentos, Daniel está preparando su calendario, que comenzará con el Campeonato Nacional y luego seguirá con el Tour Colombia. Ya vistiendo los colores del equipo alemán, Martínez ha compartido una serie de imágenes mientras entrenaba en territorio nacional. En el Tour de Colombia, Martínez deberá unirse al equipo colombiano, ya que el Boransgrohe no participará como equipo invitado en esta competición. Junto con, Loco, estarán su compañero Sergio Higuita, Egan Bernal, entre otros. Aún no se sabe quiénes podrían completar el equipo nacional. En la temporada de 2023, Daniel Felipe Martínez formaba parte del Ineos, logrando solo una victoria en la vuelta al Garbé. Quedó en segundo lugar en el Campeonato Nacional de Ruta y no obtuvo grandes resultados positivos. En el Tour de Francia, la única carrera de tres semanas en la que compitió, su mejor resultado fue el séptimo puesto por un tiempo en la competición y finalmente no pudo terminar debido a una fuerte caída que sufrió. En el giro de Yatoscana, Martínez sufrió otro accidente, lo que le causó una fractura y lo llevó a poner fin a su temporada con el Ineos de manera anticipada. Entonces, amante del ciclismo, ¿crees que ahora en la Voransgrohe, Daniel Martínez tendrá mejores condiciones para participar en más carreras en 2024? Quiero conocer tu opinión, déjame tu comentario, y no te olvides, si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo!